Pero yo, fíjate, yo creo que este disco se escuchará, pasarán los años y se seguirán escuchando las canciones. Eso sería el mayor éxito. Pues es que yo creo que son todas buenas. Te lo digo de verdad que estoy apasionado con el disco. Llevo como un niño todo el fin de semana escuchando los temas y ya creo que me sé las canciones y todo. Ya puedo ir a tus conciertos ahí abajo. ¿Cómo compones? ¿Cómo componéis? ¿Cuál es el ritual? ¿De qué manera hacéis este disparate? O sea, es un disparate. Eso sí que es un disparate, el estudio. O sea, todo el mundo, todos los... He estado con grandes músicos, ¿no? Y mi forma de trabajar ya me he dado cuenta de que no es la normal porque las caras que me ponen son increíbles. Cuando llevamos dos horas de sesión, la gente está desquiciada diciendo ¿Por qué cojones me he metido aquí? ¿Qué estoy haciendo? Pero porque es una forma un poco desordenada. Yo llego sin nada al estudio más que la intención, ¿no? Hostia. La intención es lo que cuenta. No, no, la intención es lo que cuenta... Tengo que risas por ahí. Me ha funcionado, me ha funcionado. Llego realmente solo con la intención y sí con alguna idea de algo, pero voy sin nada premeditado, ¿no? Pienso que es mejor la energía en el momento en el que se genera que generar algo, pausarlo y luego continuar en otro momento. Y vivo mucho del momento también porque eso te obliga a intentar hacer las cosas un poco más rápido, que para ciertas personas le puede ir mal, pero a mí me funciona como algo bien, ¿no? Es como si hubiera que resolver un problema, como si hubiera que apagar un incendio. Yo llego al estudio y voy con la sensación de que hay que apagar un incendio, ¿no? Y entonces hay que poner la maquinaria en marcha y lo que convierte, o sea, yo consigo una energía muy fuerte. Jorge, por ejemplo, lo primero que me dijo, él, bueno, había escuchado mi música, me valoraba por algunas cosas que había escrito, pero fue la primera noche que estuvo conmigo en el estudio cuando al día siguiente me dijo, ma, esto es otra cosa, esto es otra cosa, es como subirte a una montaña rusa y además hay veces que estoy perdido, hay veces que creo que lo que estás haciendo eres la bomba y hay otras veces que pienso que es un desastre, ¿no? Es como que pasa por todas las emociones. Y la verdad que le debo mucho, que quiero mandar un saludo desde aquí a Liz y a Víctor Martínez, que me han acompañado durante todo este trayecto que ha sido el madrileño y que he compuesto con ellos casi todas las canciones, así que un besito para ellos. Bravo. ¿Quién es la persona a la que recurres cuando necesitas una opinión sincera sobre una canción? Kivo, que es mi manager, compañero de viaje y el que tomó la decisión de que nunca estoy y tenía que salir, con lo cual ahí le damos el check y no hay que dudar. Y luego las otras dos personas han sido Víctor y Alice. Hay un efecto secundario también que te quiero comentar, bueno, que lo conoces, que es el efecto secundario del éxito, es la crítica. Cuanto más éxito, más crítica, cuanto más, más éxito, más cruel la crítica. A ti te han llamado vendido, que lo has dicho al principio de la entrevista, vendido por fichar por Sony. ¿Crees que los que dicen que eres un vendido lo que les pasa es que no venden? Bueno, creo que es una discusión que todas las cosas que tienen éxito, como que lo suyo es decir que nos molan. Yo tenía un amigo que se llama Alex, que le mando un beso desde aquí, con el que vivía. Me fui de casa de mis padres con él y yo tenía 18, él tenía 20 y pico. Y él me enseñó mucho así, a nivel culturetal estaba muy despierto, escuchaba mucha música, leía cosas que no leía de otra gente. Y él siempre me decía una cosa, y me decía, si le gusta más de 150 personas es que es una mierda. Y yo creo que es algo que hay cierta gente como que lo tiene muy interiorizado y que lo ejecuta. Pero yo creo que hay cosas que le gustan a muy poca gente y que son buenas, y cosas que le gustan a todo el mundo y que son muy buenas también. Lo que conecta con mucha gente tiene corazón y está bien hecho, que se llama lo popular. Conecta con millones de personas y además da un éxito también que es muy real. Y yo creo que hay que conectar. Ser el mejor de menos de 150, pues permíteme que lo ponga en duda. A mí me parece que una de las cosas más difíciles que tienen los artistas es comunicar, ¿no? Porque tú puedes tener algo que sea la leche, pero si no eres capaz de comunicar, como artista, pues lo has perdido. Como un guardia de seguridad, pues lo has hecho muy bien, ¿no? Porque lo has protegido y nadie se ha acercado. Pero como artista, si tienes algo que merece la pena, eres mejor artista cuanto más lo comuniques. Hay un tema que te olvidaste, que es un tema muy dulce, en el que de repente dices, ojalá se mueran todos los hijos de puta que hablan de mí a mis espaldas para que caiga. Te quedaste a gusto. Esto... Esto... ¿Cómo vives la parte del éxito en la que hay un número de gente, que igual no son más de 150, pero que te hacen la puñeta todos los días? Lo vivo bien, sinceramente. Lo he pasado mal en otros momentos, como sentir esa presión de que uno tiene como que responder hacia ciertas personas, pero ahora la verdad que no pasa más de ser un comentario en el WhatsApp de alguien intentando, ¿sabes? Haciéndome una bromita. Mira lo que han dicho de ti, bobo. ¿Sabes? Eso me lo dice el Fabi, pues me río con él y luego le doy un capón y nos reímos. Pero no pasa más de eso ahora mismo. ¿Y ahora el futuro qué? O sea, ¿después de este disco qué? ¿Vas a hacer otro o igual hay que parar otro? Usted está de puta madre. Yo no lo sé, la verdad. O sea, ahora de repente, como para el resto del mundo, es un inicio de algo, ¿no? Como que el disco acaba de empezar y es algo que empieza. Pero para mí es un viaje de dos años que, de cierta manera, aquí se acaba, ¿no? Porque creo que lo decía Charlie García, que decía que los discos no se acaban, se abandonan, ¿no? Llega un momento en el que tú tomas la decisión de que no vas a continuar, pero podría seguir para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que para muchos artistas, sobre todo los que componemos, el disco es una especie de final, ¿no? Y yo me lo tomo así, no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Estoy muy contento con las cosas que estamos haciendo, estoy muy contento con Little Spain, estoy muy enamorado de la música, pero no sé qué voy a hacer ahora. Pues ahí se queda, este tío, este Tangana, Opucho, buen madrileño.